su preciosísima sangre por los méritos de su dolorosa pasión que hoy contemplamos en los misterios de dolor sellamos con su sangre bendita esta predicación a cada uno de los hermanos que están compartiendo con nosotros aquí en nuestra plataforma en nuestra comunidad de oración fuente de vida y también a cada hermano que está conectándose fuera de la plataforma aquí por rcc siloé también hermano querido hoy te pregunto hoy a qué vienes acá a qué te unes a la plataforma de la comunidad a qué te unes a rcc siloé cada uno de nosotros hermanos nos reunimos estamos hoy aquí juntos por una sola razón porque jesús transforma nuestras vidas jesús nuestro rey nuestro salvador nuestro redentor él es el único que transforma nuestras vidas a él la gloria por los siglos de los siglos eternamente amén amén en esta noche tenemos un tema que viene a ser como la culminación un poquito de todo lo que hemos estado viviendo en los ministerios ministerio de pastoreo de intercesión ministerio de acogida ministerio de niños está por por llegar lo que es el ministerio de la predicación de la alabanza de la música de la alegría al señor hoy vamos a topar un tema muy bonito que se llama cómo desarrollar los carismas dentro de tu ministerio estoy 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 dirigiéndome a hermanos que participan activamente de grupos de oración de la renovación carismática esta bella corriente de gracia gracias rosita así es gracias mi querida soledad también por orar por nosotros es verdad estamos nuevamente al aire después de haber pasado más de dos meses de haber experimentado esta vivencia de pasar por esta enfermedad también del COVID-19 en nuestro hogar dios ha sido bueno y maravilloso en la eucaristía del día de hoy escuchábamos el salmo 42 y junto con mi esposo nos conmovimos muchísimo muchísimo porque la traducción que leyó el sacerdote en la eucaristía de hoy decía unas palabras un poquito diferentes a las que yo les voy a leer en el salmo 42 en el verso 6 dice que te abate alma mía porque gimes en mí pon tu confianza en dios que aún le cantaré a mi dios salvador voy a repetir que te abate alma mía porque gimes en mí pon tu confianza en dios que aún le cantaré a dios mi salvador y nos mirábamos con mi esposo y nos decíamos eso es lo que nos pasaba en un tiempo nuestra alma estaba batida estaba batida pero sentíamos esa confianza de que en algún momento volveremos volveremos a alabar volveremos a cantar volveremos a tener ese gozo y esa alegría en la presencia del señor porque fueron momentos difíciles que que tuvimos que atravesar pero la oración de cada uno de ustedes realmente fue lo que nos sostuvo y por eso muchas gracias en este proceso de ir saliendo de ir sanando que es un proceso largo he tomado el hábito de leer el evangelio todas las noches a pesar de que ya esté así con los ojos así que se me caen del sueño pues cojo la santa biblia que está en mi velador y leo un párrafo del evangelio es lo que yo les quiero compartir para iniciar esta noche la enseñanza del día de hoy en el evangelio según san mateo en el capítulo 11 en el versículo 12 nos va a decir la palabra de dios algo que a mí realmente me impactó muchísimo si alguien puede escribir por favor en el evangelio según san mateo capítulo 11 versículo 12 voy a dar lectura desde los días de juan bautista hasta ahora el reino de dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él pero lo voy a repetir desde los días de juan bautista hasta ahora el reino de dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él amén bendito sea el señor los más decididos son los que se adueñan de él en esta noche mi querido hermano mi querida hermana yo quiero compartir contigo tú estás aquí en esta enseñanza en esta predicación porque tú eres de esos valientes que quieren conquistar el reino de dios que quieren adueñarse de él por eso tú estás aquí mi hermano mi hermana en esta noche esa palabra dios me regaló en una noche mientras leí el evangelio y fue tan impactante es decir mi mamá mi mamacita nos decía nosotros el camino del señor es duro y difícil duro y difícil sólo para valientes decía y pues yo lo tomaba como una frase que ella en su experiencia espiritual la comentaba y la compartía pero pues la palabra de dios nos ratifica nos confirma que esto es para valientes para los que tienen el valor el coraje de adueñarse del reino de dios tú mi hermano eres un valiente si tú me estás viendo por la plataforma de youtube yo soy valiente en el nombre de jesús yo soy valiente en el nombre de jesús y quiero adueñarme del reino de dios pues así lo dice la palabra en el evangelio según san mateo capítulo 11 verso 12 vamos a adentrarnos ya en el tema cómo desarrollar los carismas dentro de tu ministerio primero vamos a dar pues como que un pequeño recorderis un recordar un poquito que es un don que es don don es un regalo que dios nos da a cada uno de nosotros en el momento en que somos injertados a la iglesia el momento en que somos bautizados y dejamos de ser criaturas de dios para pasar a ser hijos de dios herederos de la promesa herederos del reino de los cielos es el don que nosotros recibimos en nuestro bautismo nosotros recibimos muchos dones en nuestro bautismo que es un carisma un carisma es ese mismo don el don es para edificación personal tú tienes un don y te edifica a ti como persona pero si ese mismo don tú lo pones al servicio de un grupo de oración de una comunidad de la iglesia pues ese don se transforma en un carisma y el carisma pues es el don puesto al servicio del hermano puesto al servicio de la comunidad eso es un carisma yo sé que tú lo sabes ya solamente te lo recuerdo verdad entonces nosotros estamos aquí con para saber nuestro objetivo quiero recordar de que nuestro objetivo en la vida es conocer a dios amar a dios y servir a dios anótalo ahí nuestro objetivo nuestra misión de vida para lo que fuimos creados y para lo que hemos nacido y debemos realizarlo durante toda nuestra vida es conocer a nuestro salvador amar a nuestro salvador y servirle con todo nuestro corazón ese es el objetivo de nuestra vida mi querido hermano ahora nosotros necesitamos un espacio para servir a dios obviamente en donde sirvo a dios y cómo es que sirvo a dios cómo se activan esos dones en mi vida porque yo puedo tener muchos dones y no sé que los tengo entonces y cómo saber eso hay una una transmisión aquí mismo en rcc si lo he donde te explicamos cómo identificar qué don o carisma me ha dado el señor así es que pues en el transcurso de esta semana tú puedes buscar ese tema cómo identificar qué don me ha dado dios y ahora cómo cómo nosotros identifica cómo se activan esos dones que dios ya nos regaló en el bautismo pues a través de una actualización de de a través de la imposición de las manos recuerda que cuando hacemos el seminario de vida en el espíritu en la introducción a esta hermosa vida carismática pasas por un proceso de un seminario de vida en el espíritu este seminario tiene una duración de ocho semanas y al final de estas ocho semanas asistes a una convivencia donde se te da por la imposición de las manos del sacerdote hay una actualización de estos dones fluye el espíritu santo a través de la imposición de las manos y te voy a invitar a que cojas la biblia en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 9 rapidito hechos de los apóstoles en el capítulo 9 en el verso 12 ya lo tenemos hechos 9 capítulo 10 en este en esta palabra nosotros vamos a ver lo que nos cuenta en esta palabra en esta parte de la palabra de dios es que saulo ya conocemos que se quedó ciego jesús se le presentó a saulo y pues se quedó ciego y saulo tiene una visión y jesús le dice a ananías a su siervo a su amigo le dice que vaya donde saulo y le dice que saulo acaba de tener una visión un barrón llamado ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista en el verso 17 más abajito dice salió ananías entró en la casa y le impuso las manos diciendo hermano saulo el señor jesús es el que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del espíritu santo palabra del señor te alabamos palabra de dios te alabamos señor en estos dos versículos nosotros podemos ver que saulo san pablo nuestro gran san pablo recibe el espíritu santo a través de la imposición de las manos es lo que te decía mi querido hermano que en el seminario de vida en el espíritu nosotros recibimos esa actualización porque recuerda que saulo recién estaba recibiendo el la evangelización jesús se le presenta le le da la vida nueva a saulo se convierte en san pablo pero tiene que recibir el espíritu santo nosotros recibimos en nuestro bautismo al espíritu santo retrocedemos un poquito en hechos 8 del verso 14 en el verso 14 voy a dar lectura hechos 8 del 14 al 17 dice cuando los apóstoles que estaban en jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de dios les enviaron a pedro y a juan bajaron y oraron por ellos para que reciban el espíritu santo ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y sólo habían sido bautizados en el nombre del señor jesús pero entonces les impusieron las manos y recibieron el espíritu santo palabra de dios te alabamos señor amén mira mi hermano en la palabra de dios como nos en la palabra de dios podemos ver como a través de la imposición de las manos recibimos esa actualización y hoy también la recibimos cada vez que tú asistes a un seminario de vida en el espíritu y recibes la efusión del espíritu santo a través de la imposición de las manos pues es una actualización y empiezan los dones a fluir los carismas empiezan a fluir y bueno pues qué hago, qué hago con esos dones que fluyen, que empiezan a avivarse en mi vida qué es lo que hago yo con esos dones vamos a poner, vamos a identificar nosotros dos cosas importantes nosotros tenemos que identificar que nosotros cuando vamos a un grupo de oración nosotros empezamos esta vivencia maravillosa de la alabanza, de la oración carismática tenemos la experiencia maravillosa de la sanación interior en nuestras vidas muchas personas experimentan la sanación interior y como resultado de la sanación interior experimentan la sanación del cuerpo también, a muchos hermanos se sanan de enfermedades porque Dios ha perdonado sus pecados tal y realmente como pasaba en el evangelio cuando nuestro señor Jesús estaba evangelizando así de la misma manera mi hermano cuando tú asistes a un grupo de oración y vives la experiencia de la oración, de la alabanza y Jesús te sana en la alabanza, en la oración, en la adoración tú te quebrantas mi hermano, tú te estás sanando, estás sanando tu mente, tu cuerpo también tu cuerpo, no solamente la parte mental o interior sino tu cuerpo también recibe sanación entonces tú en este proceso de estar en el grupo de oración donde perseverar experimentas esas gracias maravillosas en la oración, en la alabanza, en la predicación en simplemente la bienvenida, en un abrazo de paz Dios sabe el momento en que tú vas a ser sanado Dios sabe el momento en que tú necesitas de su amor y Él obra en tu vida mi hermano entonces en este proceso de asistir a un grupo de oración a una comunidad carismática entonces tú vas experimentando y no solamente experimentas sino también vas mirando que hay hermanos que tienen dones donde la alabanza, donde la predicación donde lenguas, donde interpretar las lenguas tienen el don de consejo tienen muchos dones entonces tú vas mirando en este proceso que hay esos dones esto se da en la asamblea carismática nosotros tenemos que tener bien claro que la asamblea carismática es la base es el centro y segundo, ¿qué es un ministerio? el ministerio de alabanza ya hablamos que en la asamblea hay hermanos con muchos dones y carismas ¿pero qué es un ministerio? pues un ministerio es la reunión la agrupación de los hermanos que tienen el mismo don, el mismo carisma entonces estos hermanos se reúnen se reúnen y forman un ministerio este ministerio es para servir en la comunidad esa es, tenemos que tener claro mi hermano lo que es el grupo de oración y lo que es el ministerio no podemos confundir o separar el uno del otro nosotros tenemos que que darnos cuenta de que el ministerio es el fruto de la asamblea de oración del grupo de oración entonces nosotros vamos a desarrollar ¿cómo vamos a desarrollar los dones y carismas? perfecto, yo ya asisto a una comunidad de oración yo ya estoy participando y estoy perseverando y he recibido muchas gracias y quiero servir en mi corazón nace el anhelo de servir a Dios entonces ¿cómo? ¿qué es lo que hago? primero identifico qué don es el que Dios me ha dado y de acuerdo a los ministerios que están en tu asamblea en tu grupo de oración en mi grupo de oración entonces yo puedo inclinarme hacia algún ministerio y para eso quisiera compartir con ustedes como una mesita como una mesita de cuatro patitas vamos a tomar en cuenta cuatro aspectos y te invito a que lo tomes en cuenta lo tomes, lo escribas estos cuatro aspectos que vamos a tratar en la noche de hoy para desarrollar los carismas el don que Dios me ha dado convertirlo en carisma y servir el primer aspecto o la primera patita sería que tengo que ser parte de un grupo de oración parte activo, miembro activo miembro perseverante de un grupo de oración o comunidad puesto que aquí es donde yo vivo la experiencia carismática debo participar debo estar en la alabanza en la predicación debo estar en la oración desde la bienvenida ese es el ahí es donde yo me mantengo como un carbón encendido mi fe se mantiene viva mi fe, mi espiritualidad me voy formando voy aprendiendo yo tengo un requisito para ser parte de un ministerio para servir con mi don o carisma en un ministerio es primerito ser parte de la comunidad de oración anote mi hermano yo tengo que estar en mi comunidad de oración fiel, perseverante para no perderme ninguna gracia esa es una de los aspectos esa es una de las patitas para hacer para yo desarrollar mi carisma una segunda patita es identificar qué don Dios me ha dado un ministerio específico en cada comunidad tiene sus ministerios tiene ya el don el ministerio de intercesión el ministerio de la alabanza el ministerio de la predicación de los niños del pastoreo de la acogida la pastoral de la iglesia el ministerio de confraternidad de predicación etcétera mi querido hermano cada 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 grupo de oración tiene esa belleza y esa diversidad en los ministerios y los carismas ahora yo tengo que identificar y si es que yo solito no puedo identificar pues tengo que pedirle a la comunidad a mis hermanos mayores a los miembros del servicio del equipo de servicio hermano qué don tengo yo hermano qué nota usted en mí que yo dónde puedo servir eso será de mucha ayuda ya soy parte del ministerio 2 y identifico qué don tengo para poder seguir tenemos el tercer paso que es en el la perseverancia en el ministerio es decir ya asisto a mi grupo de oración pero también ahora debo perseverar en el ministerio recuerde que ministerio es la reunión de personas con el mismo don y carisma les vámonos al evangelio según San Mateo retrocedemos un poquito en el evangelio según San Mateo en el capítulo 24 en el verso 13 si lo anotan por favor Mateo 24 13 ya lo tengo Mateo 24 13 nos va a decir pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará el que se mantenga firme hasta el final se salvará se me va a apagar el celular la transmisión perdón mis hermanos la tercera patita el tercer elemento para yo poder desarrollar mi don y mi carisma es la perseverancia si yo un ministerio siempre tiene que tener una formación que ya ese sería el cuarto punto donde yo me reúno donde yo me formo y persevero o sea no es posible que yo en mi ministerio me aparezca de vez en cuando me aparezca que me aparezca sin o me desaparezca así no voy a crecer así no voy a desarrollar mi carisma puesto que y este va de la mano con el con el con la cuarta patita este va de la mano con la cuarta patita que es la la formación y la oración como ya les dije antes tenemos que formarnos perdón tenemos que formarnos es decir el ministerio de acuerdo al ministerio que es tiene que formarse tiene que no solamente reunirse y hacer su servicio sino formarse continuamente estar orando obviamente si ya voy al grupo de oración si ya soy parte de una asamblea a la que persevero pues obviamente yo tengo que tener mi oración personal tengo que tener mi tiempo para la lectura de la palabra tengo que tener mi tiempo de asistir a la eucaristía más de una más no me puedo conformar con solamente asistir el domingo sea presencial o virtualmente yo tengo que buscar la manera si yo estoy enamorada de Jesús de mi Señor de mi Salvador yo no me conformo con un día de la Santa Eucaristía no me conformo yo necesito más y bueno mi experiencia en este punto en esta patita que es la cuarta patita es que cuando estábamos nosotros ya en el ministerio de alabanza y adoración Siloé se hizo una propuesta de un día más a la Santa Eucaristía y era tan bonito que aparte del domingo uno uno anhelaba ir a la iglesia hablo fuera de la pandemia antes de la pandemia era tan bonito ir por lo menos una besita más ya le visité al Señor ya le recibí al Señor por lo menos una besita más en la semana ahora como un testimonio mis hermanos queridos que nos ha dejado cosas buenas también el haber atravesado por esta enfermedad es que con mi esposo dedicamos un tiempito todos los días virtualmente a recibir la Eucaristía a participar de la Eucaristía a veces nos damos cuenta que media horita de estar en la Eucaristía no es nada no es nada si nuestro Señor nos da 24 horas 7 días a la semana 365 días del año media horita cada día no es nada 20 minutos 25 minutos 28 minutos uno sale tan renovado uno sale tan después de la Eucaristía sale tan animado con más fe con alegría con gozo mi hermano entonces tú que eres parte de un ministerio o sea nos tenemos que obligar mi hermano a orar si es posible y vamos adoptando también el el hábito del rezo del Santo Rosario que mejor mi hermano vamos completando nosotros nosotros como cristianos nos vamos completando entonces bueno hemos hablado de cuatro patitas hemos hablado de ser parte activo de un grupo de oración de una comunidad por eso tú estás aquí mi hermano porque eres parte de algún grupo de oración de nuestra comunidad fuente de vida o tú que me miras por eres ese siloé alguna comunidad tú eres parte y entonces tienes que ser perseverante la segunda patita pues es identificar qué don Dios te da la tercera la perseverancia sobre todas las cosas a mi ministerio también la cuarta es la formación la oración y todo lo que ello implica siendo nosotros parte de un ministerio hay mayor responsabilidad pero también mayor mayor gozo mayor alegría y el plus la patita de refuerzo le digo yo la quinta servir con amor y con alegría servir con amor y con alegría esto me recuerda a cuando uno se ven los frutos maravillosos del servicio que uno lo hace con tanto amor recuerdo hace varios años una de nuestras hermanas que está aquí también Teresita ella siempre lo comenta ella siempre nos alegra con ese recuerdo de que fue Marcelita que le recibió con un abrazo el abrazo de Jesús a través de ese bello carisma de Marcelita de ese amor con que iba recibiendo a cada hermano que llegaba al grupo para el seminario entonces mira hermano ese es un fruto de servir con amor de servir con alegría en tu ministerio entonces así es como se hace y qué pasó con Teresita tal vez ese fue el detonante para que Teresita se quede ahí con nosotros se quede se forme y pues sea parte ya de esta comunidad de oración coge tu santa biblia y nos vamos al evangelio según San Juan capítulo 12 más adelantito evangelio según San Juan capítulo 12 ya lo tenemos verso 26 voy a dar lectura el que quiera servirme que me siga y donde yo esté allí estará también mi servidor y al que me sirve el Padre le dará un puesto de honor palabra del Señor y gloria a ti Señor Jesús bendito sea su nombre voy a repetir el que me quiera servir se fue el zoom el que me quiera servir que me siga y donde yo esté estará allí también mi servidor y al que me sirve el Padre le dará un puesto de honor amén bendito sea el Señor mi querido hermano mi hermana nosotros estamos con dos promesas grandes y maravillosas que nos dice la palabra del Señor nos está diciendo que al que persevera hasta el final se salvará pero también en el evangelio según San Juan nos dice que el que sirve al que me sirve mi Padre le dará un puesto de honor mira esas promesas mi querido hermano como fruto de servirle al Señor con alegría con fe también podemos verlo en el en Romanos vámonos al libro de Romanos después después de los hechos de los apóstoles en el capítulo 12 en el verso 11 sean diligentes y no flojos nos va a decir sean diligentes y no flojos verso 11 sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar a ver mis queridos hermanos estamos ya mis queridos hermanos proverbios perdón romanos 12 11 listo voy a dar lectura otra vez sean diligentes y no flojos sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor sean diligentes y no flojos sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor amén bendito sea el Señor nosotros estamos viendo los pilares como unos pilares unas patitas sobre cómo yo puedo desarrollar mi carisma en mi ministerio en el ministerio en el que Dios me ha puesto y pues también hay peligros vamos a repasar mi querido hermano vamos a repasar primero ser parte miembro activo del ministerio segundo identificar mi carisma y buscar el ministerio tercero perseverar en el ministerio cuarto formarme y tener la formación oración lectura de la palabra etcétera todo lo que implica ser parte de un ministerio el quinto y como les decía la patita de refuerzo servir con amor y con alegría ahora nosotros vámonos al Salmo 34-22 espero que estos 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 hermanos estos versículos de la palabra de Dios son claves para nuestro servicio son claves porque nos llenan de gozo de ánimo definitivamente es lo que nos mantiene en pie en el Salmo 34 el verso 22 22 el Salmo 34 el verso 22 22 amén espéreme un ratito parece que me he equivocado en la escritura de ese Salmo bueno vamos a continuar mi hermano tenemos nosotros de esas cinco patitas como una mesa bien reforzada pero también nosotros descubrimos que hay peligros peligros dentro de tal vez por desconocimiento podemos caer nosotros en dos peligros nosotros si a nosotros que ya estamos sirviendo dentro de nuestro dentro de nuestra comunidad de oración dentro de nuestro ministerio y nos dan recuerda que tú estás en un ministerio para servir en tu comunidad principalmente en tu grupo de oración principalmente ese es tu tu servicio principal y si de ahí tú a ti te dan pues servicios temporales bendito sea Dios pero esos 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 digamos servicios esporádicos esos servicios temporales son eso son servicios entonces tú tienes que volver a a tu comunidad tienes que volver a donde tú naciste donde tú creciste donde tú te formaste quiero que nosotros nos vayamos a Génesis en el quiero más o menos que ustedes entiendan el el valor del servicio en el capítulo Génesis en el libro de Génesis 24 nosotros podemos ver una historia maravillosa que es donde Abraham se preocupa por buscar una esposa para su hijo Isaac y ustedes lean si es posible esta noche el capítulo 24 no es muy largo apenas tiene 67 versículos no es mucho no es muy largo leanlo ustedes mis queridos hermanos es fascinante este capítulo del Génesis le pide Abraham a Eliezer su mayordomo que vaya a buscar esposa para su hijo Isaac y le da ciertas ciertas pues detalles ciertas prioridades importantes que él tiene que cumplir para traerle una esposa a Isaac entonces él es el mayordomo es el amigo del novio en este caso el novio es Isaac y el amigo del novio es Eliezer entonces Eliezer va en una misión y él cumple la misión a cabalidad Dios le bendice en su misión Dios le bendice le llena y regresa cumpliendo su misión a cabalidad llega y pues el novio se llena de gozo se llena de alegría porque pues cumplió el novio su labor en el en Génesis nosotros podemos mirar que algo así puede pasar con los hermanos que van de misión los hermanos que van de misión van hacen la misión crecen en la misión y deben regresar a donde nacieron a donde crecieron a donde se formaron porque va a suceder lo que nos dice en el evangelio según San Mateo en el capítulo 25 esto es lo que va a suceder mi hermano cuando tú cumples en tu ministerio esa labor que tus hermanos mayores te han encargado mira que maravilloso es lo que pasa cuando tú cumples fielmente como lo cumplió Eliezer nos va a decir en Mateo evangelio según San Mateo capítulo 25 verso 21 aquí nos va a decir el patrón le contestó muy bien servidor bueno y honrado ya que ha sido fiel en lo poco yo te voy a confiar mucho más ven a compartir la alegría de tu patrón palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ¿qué nos dice el Señor a aquel hermano a aquel hermano que va en el nombre de su grupo de oración a hacer una misión y vuelve con frutos vuelve con éxito después de haber hecho su misión ¿qué le dice Dios? ven ven servidor fiel recibe tu recompensa mira que maravilloso que lindo Él cumplió su misión como Eliezer y regresa cada vez que tú regresas de tu misión a tu grupo de oración es un fruto maravilloso de que el Señor se enorgullece y dice claramente ven a compartir la alegría de tu patrón se te confiará mucho más es decir con más dones con más carismas con más experiencia a seguir sirviendo en tu comunidad mi hermano no vaya a ser que se produzca una traición no vaya a ser que se produzca un antifruto una falta de testimonio un escándalo permíteme compartirte mi hermano que hay situaciones en este grupo de oración no pasa en esta comunidad no pasa pero ha pasado en otras comunidades que el amigo del novio se enamora de la novia en este caso Eliezer se enamoraría de Rebeca y se quedaría con ella por allá no regresa ni él ni la dote ni todo lo que le mandó Abraham todos esos tesoros se desapareció ¿verdad? qué escándalo se fue robando y encima se roba la novia eso puede suceder mi hermano es un peligro como yo digo no pasa aquí no en esta comunidad pero puede ser que tú te vas y te enamoras de la novia y no regresas te quedaste enamorado de la novia qué antifruto mi hermano qué escándalo ¿por qué? porque perdiste el amor por tu comunidad y ahora te enamoraste de otra comunidad no puede ser mi hermano tú tienes que ser fiel a tu comunidad a donde tú creciste a donde tú te formaste a donde Dios te entregó los dones y carismas que ahora tú tienes porque sucedió alguna vez que un hermano empezó a hacer luz mucha luz en otro lugar donde solamente se le dio un encargo un tiempito un trabajo temporal para que vuelva y se olvidó de su comunidad es más hasta la despreció a su comunidad eso mi hermano es un antifruto eso es un escándalo eso no es lo que hizo Eliezer Eliezer no se robó a la novia él vino fue cumplió con su misión trajo a la novia y celebraron esas bodas maravillosas trajo pues fruto trajo gozo trajo alegría a la vida de su patrón entonces lo mismo mi hermano cuando uno le entregan un encargo temporal y se acaba ese encargo uno no tiene que estar pues rogando a ver venga vea ya le toca llegue regrese no mi hermano el sentido común de la persona que crece en su ministerio no yo tengo que regresar a mi comunidad se acabó mi encargo se acabó mi tiempo Dios como dijo Dios en Mateo que maravilloso siervo fiel ha sido fiel en lo poco en mucho más te pondré ven y comparte la alegría de tu patrón que maravilloso ese versículo verdad pues esa es uno de los peligros en que si debemos cuidarnos mis hermanos en este en este en este proceso de conversión y en este proceso de servir como nos dice servir con alegría es el quinto punto otra situación es que mi hermano no puedes tú estar en un ministerio asistiendo cada semana siendo fiel siendo alegre optimista dedicado y no estar en el grupo de oración eso tampoco puede darse mi querido hermano si tú saliste a un ministerio y tú no vuelves al grupo de oración y te conformas con solo estar en el ministerio también es otro antifruto también es no es motivo de dar gloria a Dios porque el ministerio nace para servir en el grupo de oración el ministerio no es un grupo aparte el ministerio no es un satélite aparte no mira mi hermano está la iglesia está nuestra querida corriente de gracia que es precisamente es una corriente de gracia está el grupo de oración y está el ministerio entonces el ministerio sirve al grupo de oración el grupo de oración sirve y está bajo lo que es la renovación carismática como movimiento y la renovación carismática está para el servicio de la iglesia vamos así vamos en una como cadena de mando tenemos autoridad tenemos coordinadores tenemos servidores tenemos los sacerdotes asesores de la renovación y pues así es una cadena como de mando como en los militares y no puedes estar en un ministerio y no en el grupo de oración mi hermano como te alimentas para servir como te alimentas no es correcto son dos peligros muy grandes y bueno esto sí nos pasó a nosotros hubiera querido decir esto no pasó aquí esto no pasa aquí pero sí nos pasó una hermana X empezó a molestarle el grupo de oración porque bueno no somos perfectos no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo somos seres con virtudes pero también con defectos ahora esta persona se enamoró del ministerio solo del ministerio y venía al ministerio y ya no al grupo de oración y ya no al grupo de oración hasta que se le acabó el amor y a la final terminó saliéndose tanto del ministerio como del grupo de oración y pues eso no puede ser tampoco mi hermano así es que te invito a que ores también ores y reveas en tu vida como Dios te ha ido formando donde te llamó primero donde donde conociste esa alegría como en el caso de Teresita ese fervor ese amor en el saludo de la confraternidad y de ahí identificar tu ministerio ser parte del ministerio formarte en el ministerio servir con alegría recuerda las promesas que Dios nos dio en esta noche el que persevera hasta el final se salvará y la otra promesa que al que sirve a Dios con alegría el Padre le dará un puesto de honor que maravilloso bendito sea el Señor imagínate esas promesas que nos está dando por servirle a Dios así es mi querido hermanos espero que tú hayas hayas anotado ser parte de un ministerio y no estar en un grupo de oración es exactamente mi hermano como decir a muchos católicos he escuchado decir no hablo de hermanos protestantes nuestros queridos hermanos desesperados no hablo de católicos que dicen yo sí creo en Jesús pero rezarle a María no yo sí creo en Jesús pero la iglesia no entonces mi hermano de qué estamos hablando o sea no existe nuestro Señor sin la encarnación de la Santísima Virgen María donde está Jesús está María y donde está María está Jesús no los podemos separar es imposible entonces de la misma manera tú tienes que estar en un grupo de oración y el fruto de ser parte perseverante de este grupo de oración es el ministerio mi querido hermano vamos a buscar la última cita que es en el libro de Corintios primera de Corintios 15 rapidito lo vas a buscar primera de Corintios 15 en el verso 58 y aquí nos va a decir así pues hermanos míos y muy amados manténgase firmes e inconmovibles dedíquense a la obra del Señor en todo momento conscientes de que con Él no será estéril su trabajo amén así pues hermanos míos muy amados manténgase firmes e inconmovibles dedíquense a la obra del Señor en todo momento conscientes de que con Él no será estéril su trabajo palabra de Dios te alabamos Señor mi querido hermano en esta noche Dios nos ha bendecido con esta palabra bendita con cada verso con cada versículo que Él nos ha regalado en esta noche gracias gracias Señor por tu amor tan grande y maravilloso si está con nosotros Fanny quisiera por favor si nos puedes ayudar con con esta bella alabanza que dice me rindo ante ti mi querido hermano mi querida hermana no sé si me confirman en el control máster si ella está con nosotros vamos a orar cierra tus ojos mi querido hermano yo te estoy viendo aquí en la pantalla general te puedo ver a cada uno de ustedes los puedo mirar cierra tus ojos mi querido hermano vamos a orar y vamos a decir amado Jesús mi rey y mi salvador tú que todo lo conoces y conoces mi nada hoy me rindo ante ti para servirte envía tu espíritu santo que fluya sobre mí sobre mis pensamientos mis acciones y sobre mi servicio en el ministerio que tú me has puesto aviva los dones que tú me has regalado en tu infinita misericordia quiero servirte mi señor mi rey mi salvador bendito seas por siempre y eternamente santísima virgen maría cúbreme con tu manto de amor y por tu poderosa intercesión intercede por mi servicio todo todo te lo pedimos por los méritos de nuestro señor jesucristo nuestro señor y salvador jesús jesús de nazaret bendito sea su nombre por siempre amén amén bendito sea señor si Fanny por favor puedes intervenir con esa bella alabanza me rindo ante ti cuántas mis cruces han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al dios indefenso que ha nacido en un portal y ha muerto en la cruz almas salva será posible tanto amor para mí tendré yo el valor para amarte solo a ti me rindo me rindo ante ti jesús me rindo ante ti me rindo ante ti jesús me rindo ante ti con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón me rindo me rindo ante ti mi dulce jesús me rindo ante ti bendito sea tu nombre mi señor bendito sea tu nombre señor santo 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 bendito 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 cuántas virtudes mi señor son tuyas me rindo ante ti mi hermano cierra tus ojos en esta noche y dile me rindo ante ti me rindo ante ti mi señor me rindo ante ti pues solo tú sabes mi corazón solo tú sabes mi vida mi mente mi servicio mi familia solo tú sabes mis luchas señor a veces quiero quiero declinar en mi servicio a veces quiero salirme de mi ministerio pero señor dame tú la fuerza dame tú la gracia dame tú tu espíritu santo para seguir adelante mi señor bendito seas bendito seas hermano ora ora y dile al señor me rindo ante ti me rindo ante tus pies señor dame la gracia de amarte solo a ti de amarte primero a ti de amarte solo a ti me rindo ante ti vamos a decirle una vez más me rindo ante ti cuántas virtudes mi señor cuánto amor de tus partes vamos a decirle una vez más me rindo ante ti me rindo ante ti jesús me rindo ante ti me rindo ante ti jesús me rindo ante ti con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón me rindo ante ti jesús me rindo ante ti con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón me rindo me rindo ante ti mi dulce jesús me rindo ante ti bendito sea el nombre del señor nos rendimos ante ti en tu presencia bendita mi jesús bendito seas por siempre y para siempre y eternamente amén amén bendito sea el señor bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea Gracias.